bienvenido chicas chicos chicas chicos de youtube fue un nuevo vídeo de active neuron 2 vamos con la cuarto vídeo los cuatro cuatro vídeos un cañón temática de cañón y diez niveles por delante y vamos a darle caña la carga eléctrica es la propiedad física de no sé qué la experiencia de la fuerza el capo electromagnético bueno el campo electromagnético y empezamos con ojo cerrojos vamos a darle caña como digo y a ver vamos a empezar derecha que parece ser desactivado algo al acercarme arriba abajo izquierda y arriba vale hay que desbloquear eso y golpearlo para que se desbloqueen perfecto abajo derecha arriba izquierda arriba ahora cuidado para pasar a la derecha y tendremos que ir derecha arriba derecha sea derecha arriba derecha perfecto abajo derecha abajo derecha abajo izquierda arriba izquierda arriba derecha abajo derecha arriba derecha nos quedaría no Derecha Derecha y abajo Vale Ok, vamos con el siguiente Izquierda, abajo, derecha Arriba, izquierda, abajo, izquierda Arriba y arriba Derecha, arriba, izquierda, abajo Vale Abajo, izquierda, arriba, izquierda Y a la derecha Bien, vamos bien Vamos con la tercera Derecha, abajo, izquierda Arriba, derecha, arriba Izquierda, izquierda, abajo Derecha, arriba, izquierda Arriba, derecha y otro derecha Abajo, derecha, arriba Izquierda Derecha, y ahora tenemos que tener cuidado Para hacer abajo, izquierda Sin chocarnos Abajo, izquierda, arriba Abajo, derecha, arriba Izquierda E izquierda Bien Vamos a ver lo siguiente Derecha, arriba, derecha Abajo, izquierda, arriba Izquierda Izquierda, arriba, izquierda Arriba, derecha Abajo Izquierda, abajo y abajo Derecha, abajo, izquierda Derecha, arriba, izquierda Derecha, abajo, derecha Vale Abajo, izquierda Abajo, derecha, arriba Derecha, abajo, abajo Izquierda, abajo, izquierda Abajo, izquierda Derecha, izquierda Abajo, arriba, arriba Izquierda Izquierda, abajo Izquierda, abajo Izquierda, abajo, abajo Derecha, y derecha Vale Más Derecha, abajo, izquierda Derecha, abajo, izquierda Derecha, abajo, abajo Derecha, arriba Derecha, arriba Derecha, abajo Izquierda, izquierda Arriba Arriba, derecha, abajo Vale, no teníamos que haber golpeado Yo creo ahí, ¿eh? No, hay que re-ESTEar No puede golpear en esa He estado viendo, pero que si golpea, mal O sea, que golpe es malo Vale, que golpe es malo Pensaba que tendríamos que golpear Pero no, vamos a repetir Derecha, abajo, izquierda Arriba, derecha, abajo Abajo, derecha, arriba Derecha, arriba Derecha y abajo Vale, entonces Golpear aquí, quizá Y quedarnos aquí Vale Arriba, luego derecha, arriba Derecha Derecha, abajo Abajo, izquierda y arriba Tiene que golpear para que dé En el lateral Buena, buena idea esa A ver, estamos aquí, ¿no? Perfecto Derecha, arriba, izquierda Abajo, derecha, arriba Izquierda, abajo Derecha, abajo, derecha Arriba, arriba Izquierda, arriba Izquierda, derecha Abajo, derecha, arriba Y derecha Vale, vamos con el siguiente Derecha, abajo, izquierda Abajo, derecha Abajo, derecha Arriba Y arriba Izquierda, abajo Derecha Abajo Izquierda Oh, que hemos cambiado de sitio Abajo Vale Derecha y aquí Que queda de arriba Queda de arriba para yo poder irme ahora Abajo Empujar a la derecha Tener un tope E irme para arriba Es que a veces también usar un poco el coco Porque no es fácil Esta va a ser muy larga Ya os lo digo Derecha, derecha Arriba, arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Arriba Izquierda Abajo Derecha Derecha Abajo Derecha Derecha Arriba Arriba Izquierda Arriba Derecha Derecha Abajo Derecha Arriba Izquierda Abajo Derecha Arriba Arriba Izquierda Arriba Derecha Derecha Abajo Derecha Arriba Izquierda Abajo, izquierda Arriba, derecha, arriba Izquierda, arriba Aquí Izquierda Abajo Izquierda, arriba, derecha Abajo, izquierda y arriba Esta es muy larga Si os perdéis algo me lo podéis decir Os dejo en los comentarios si queréis flechas O flechas va a ser complicado Pero arriba, izquierda y abajo Igual ahí podríamos hacer algo Era muy larga esta Derecha, abajo, izquierda Arriba, arriba Izquierda, arriba Derecha Abajo, derecha, derecha Abajo, derecha Arriba, arriba Izquierda, abajo Izquierda Arriba Arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Derecha Segundito ahora que hay ruido Vale Vamos a hacer arriba cuando no esté el de este Vale, ahí para dejarlo ahí Y e irnos arriba Ahí tenemos que ir arriba rápidamente para apoyarnos Porque ahora no vamos a poder Podemos irnos al Creo que también podemos desde abajo Izquierda Arriba Arriba Derecha Derecha y abajo Bueno, lo hemos solventado de aquella manera Lo suyo era hacer un doble arriba Tener el doble arriba Para irnos a la izquierda Arriba, arriba, derecha Derecha y abajo Pero bueno, lo hemos podido solucionar De aquella manera Un poco ortodoxa, pero funcional Bueno, Gunpowern Fue inventado en cohete, ¿no? El cohete de pólvora O cohete Fue inventado Sí, es un cohete, ¿no? Inventado en 900 en China, ¿no? En el año 900 Este Active New nos va de inventos Por lo que se ve Y bueno, pues Desbloqueado trofeo El próximo día Seguiremos con el libro O la escritura Pero de momento Hoy lo dejamos así Nos vemos en el próximo video Gracias a lo que hacéis muy bien Con todo lo tenemos Hasta pronto Chao Bye bye Hasta otra